Ahí está, ahí estamos de nuevo. O sea, estábamos al aire y todo, pero la camarita acá andaba... No pasa nada. Se andaba dando vuelta la ruedita, como quien dice. Comentaba, ¿no?, la creatividad a través de los afiches de la difusión de la banda. Uno que está Ernesto Sábato. Sí, sí, sí. Otro que está el monólogo de Hamlet, justamente de Tu Bí o No Tu Bí. Sí, exactamente. La banda intenta atrapar también lo que es la literatura y todo esto.